A salamu alaykum. A salamu alaykum. Excelentísimo Presidente de la República de Líbano, General Michel Sleiman. Excelentísimo Secretario de la Liga de Estados Árabes, Señor Nabil el Arabi. Señores Ministros de Estado, señores miembros del Cuerpo Diplomático, Señor Presidente de COMEX, señores empresarios, señoras y señores. Es un honor para el Perú ser el escenario de la tercera reunión de líderes empresariales de los países árabes y de América del Sur, que participan hoy en este importante evento. Este foro constituye un punto de encuentro de dos regiones pujantes y emprendedoras, que cuentan con una diversidad de recursos naturales, un vasto patrimonio cultural y un gran potencial para lograr mejor complementariedad mediante la cooperación económica, el intercambio comercial y el mayor flujo de inversiones. El tercer encuentro empresarial, ASPA, constituye una excelente iniciativa que complementa la agenda que los líderes políticos de ambas regiones desarrollaremos en el transcurso de los próximos dos días. La materialización de mayores oportunidades de negocio entre el mundo árabe y América del Sur demandan un mayor conocimiento recíproco de las oportunidades de comercio e inversión que existe entre nuestras regiones y el establecimiento de condiciones que permitan un beneficio mutuo entre los empresarios de nuestros pueblos. América del Sur, a pesar de los potenciales efectos de la actual coyuntura internacional, es la región más dinámica y emergente del mundo, que mantiene altas tasas de crecimiento en un marco general de estabilidad macroeconómica. Somos una región que apoya el crecimiento global, pudiendo aportar a la reactivación económica mediante el emprendedurismo de nuestros empresarios, la realización de las potencialidades de inversión que ofrecemos, el dinamismo y apertura al comercio internacional y la inversión extranjera directa. Todo esto en un marco de respeto al Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Si bien cada país sudamericano tiene sus propias particularidades, somos una región que cree en el potencial que puede lograrse entre regiones emergentes que deciden complementarse y beneficiarse mutuamente. El foro empresarial que hoy inauguramos se desarrollará en el marco de cuatro temas de innegable relevancia y actualidad en nuestras regiones, como son los de infraestructura, seguridad alimentaria, la energía y los recursos naturales. Las posibilidades de inversión en una región como América del Sur en materia de infraestructura son enormes, pues hoy tenemos como prioridad reducir el déficit en materia de transportes, comunicaciones y el acceso a ciertos servicios básicos esenciales para impulsar el crecimiento económico futuro. La apertura comercial por la que apostamos permitirá ampliar la cobertura y calidad de nuestra infraestructura, buscando generar mayores beneficios a nuestros pueblos. En cuanto al ámbito alimentario, existe una innegable complementariedad entre los países árabes importadores de alimento y una Sudamérica exportadora de productos agrícolas, ganaderos y de pesca. El tema energético es de especial relevancia para nuestras sociedades y creo firmemente que los países de América del Sur podemos aprender del desarrollo energético árabe y de su amplia experiencia en gas y en petróleo para que nuestros países puedan aprovechar estos recursos de una manera eficiente y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Para ello, es imperativo dejar de pensar como países exportadores de productos o materias primas para pasar a una explotación que demande la creación de productos con mayor valor agregado. En tal sentido, el concepto de transferencias tecnológicas hoy día cobra una mayor connotación. En esa misma línea, debemos de impulsar el desarrollo de nuestras fuentes de energía basadas en recursos renovables para poder generar un desarrollo que sea sostenido y sustentable económica, social y ambientalmente. Podemos nutrirnos de la experiencia árabe en el marcado énfasis que estos países le están dando a la educación y la investigación. Dialogar sobre nuevas técnicas de manejo y producción de agua y naturalmente analizar conjuntamente el calentamiento global y sus efectos en nuestras regiones y el resto del mundo. Como presidente del Perú, deseo expresar que el gobierno que lidero en su búsqueda de justicia y equidad para todos los peruanos considere indispensable el mantenimiento del actual contexto favorable para las inversiones que se sustenten en el cumplimiento de la ley como la mejor garantía para afianzar el crecimiento en la lucha contra la corrupción, como mejor forma de fortalecer las instituciones y en favorecer la inclusión social a fin de incorporar los beneficios del crecimiento económico a toda la población. Lo dijimos desde el primer día de nuestra gestión. Somos el gobierno de un país serio que cumple con sus compromisos. Considero que el tercer encuentro empresarial ASPA es una oportunidad extraordinaria para estrechar los vínculos entre nuestras regiones e invito a los empresarios sudamericanos y árabes presentes aquí a disfrutar de un diálogo intenso y fructífero en el marco de un compromiso con el desarrollo inclusivo que busca, más allá de la rentabilidad individual, el beneficio de la población en su conjunto. Necesitamos trabajar unidos la esfera pública y privada para llegar más lejos y asegurar un futuro próspero a nuestras hijas e hijos. Finalmente, deseo reiterar mi agradecimiento a los señores jefes de Estado participantes, a los importantes empresarios que actúan como panelistas y a todos ustedes por su valiosa participación. sean todos ustedes muy bienvenidos al Perú. Shukran Yacilan. Ha sido palabra del presidente de la República, Ollantahumal Atasso, inaugurando este tercer encuentro empresarial América del Sur y países árabes. Gracias. 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 Gracias.